Vamos rápidamente a Olivos. Camila, adelante. Miguel Ángel Pichetto se está retirando en este momento de la Quinta de Olivos. Primera reunión política de la tarde en la Quinta Presidencial. Sube el vidrio, baja el vidrio. A ver, ahí va. Se no va a querer... ¡Van a ir a ir a buscar! ¡No palabras, no palabras! ¡Chacho, se le salió! ¡Expectativa, expectativa! A la salida hablamos. A la salida hablamos, vamos, chicos. No quiero hablar, ahí lo vemos a Pichetto. Está ingresando a la Quinta de Olivos en este momento. No está yéndose, sino ingresando, pero bueno. Total hermetismo, como le dijimos hoy, lo mantuvieron. Al menos mantuvieron esta misma línea durante toda la tarde prácticamente. No hablar, al menos hasta que salgan posteriormente a la reunión. No, Pichetto se va a tratar puntualmente la reunión de diputados y senadores, por supuesto. Pichetto, al menos sería el que encabece junto a Macri esta reunión. Bueno, vamos a ver a ver si cuando sale, por supuesto, nos brinda algún testimonio. Bien, Camila, agradecemos igual la corte.